¿Qué son los pronombres indefinidos? Ni dónde, ¿ok? Ni qué cosas. Por ejemplo, les puse, para referirnos a una persona, vamos a utilizar los pronombres indefinidos que terminan en body o one, ¿ok? Eso nos va a indicar que estamos hablando de una persona. ¿Cómo son anybody, anyone, everybody, everyone, nobody, no one, somebody, someone, ¿vale? Y en el ejemplo les puse, there is nobody in the kitchen, everyone is outside. No hay nadie en la cocina, ese nadie son personas, todos están fuera. Ese todos me refiero a que todas las personas están fuera. There aren't people in the kitchen, all the people are outside. Si yo no utilizara los pronombres indefinidos, que es nobody y everyone, yo tendría que poner esto, que son personas. Pero es mejor utilizarlos porque se ve más fluido y esta oración de aquí es demasiado básica. Ahora, si quieres referirte a una cosa, una mesa, una silla, una computadora, debes usar los pronombres indefinidos terminados en think, que es cosa. Anything, everything, nothing, nothing is something, ¿vale? La oración es, you can buy something from the shop. Puedes comprar algo de la tienda. Ese algo es una cosa. Si yo no utilizara los indefinidos, entonces sería, you can buy things from the shop. Puedes comprar cosas de la tienda. Pero tendría que usar la palabra things para referirnos a cosas. Y finalmente, si necesitas hacer referencia a un lugar, entonces vas a utilizar los pronombres que terminen en where, que es lugar. Anywhere, everywhere, nowhere, somewhere, ¿vale? Aquí les puse, your husband will travel anywhere with you. Tu marido viajará a cualquier lugar contigo. Este anywhere es cualquier lugar. Si no lo utilizara, entonces sería, your husband will go to a lot of places with you. Iría a muchos lugares contigo. Pero este anywhere me reduce mis palabras. Hasta aquí entendimos, ¿qué pronombres vamos a utilizar con personas? ¿Los indefinidos para referirnos a personas? ¿Sí o no? Eduardo, ¿qué pronombres indefinidos vamos a utilizar para referirnos a personas? Chicos, necesito su participación o no les voy a contar asistencia. Sería anybody, anyone, everybody, every young, nobody. Todos los terminados en body o one. Excelente. Si quiero referirme a alguna cosa, ¿cuáles voy a usar? Things. Todos los terminados en things. Perfecto. Y si quiero referirme a algún lugar. Todos los terminados en where. En where, exactamente. Hasta ahorita, miren, hay muchos, la verdad. Y puede ser un poquito confuso, yo entiendo. Pero hasta ahorita, lo único que les pido es que se aprendan estas reglas, estas tres reglas, porque eso les va a facilitar mucho su comprensión. Ok, ahora les voy a decir la gramática. ¿Cómo se van a utilizar? Someone y somebody se van a utilizar en oraciones positivas y para hacer preguntas de ofrecimiento y de requerimiento. ¿Se acuerdan que apenas les expliqué la gramática de some, que quería decir algunos, y que seguía estas mismas reglas? ¿Sí se acuerdan o no? No, no tienen ni idea. ¿No estuvieron en la clase pasada? Ok, chicos. A ver, lo voy a repetir, por favor, es que me quedé... O sea, lo de some. Ok, yo les había explicado que some quiere decir algunos, y les di las reglas para utilizar ese some. ¿Qué es? Se utiliza solamente para oraciones positivas y para hacer preguntas de requerimiento o de ofrecimiento. Pues este someone y somebody siguen las mismas reglas. Solo se utilizan en oraciones positivas y solamente se utilizan para hacer preguntas de ofrecimiento y de requerimiento. I think someone can do the job. Pienso que alguien puede hacer el trabajo. ¿Puedes mandarme a alguien para ayudarme? ¿Te gustaría hablar a alguien? Ok, estos son ofrecimiento y requerimiento. Entonces, por eso se puede usar someone o somebody. Este someone o somebody vienen siendo sinónimos. Lo pueden mixear. Aquí puedo preguntar I think somebody can do the job. Y aquí Can you send me somebody to help me? Ok. Quiere decir lo mismo. Pero esta es la regla más importante. Entonces, no se vayan a confundir. Ahora vamos por anyone y anybody. Volvemos a la gramática anterior de any. Any en los contables quería decir ninguno o alguno dependiendo de cómo se estaba usando. Cuando se utilizan en oraciones negativas y para preguntar por información en general o extra o específica. Es decir, para cualquier pregunta donde no estén pidiendo o ofreciendo. You can't count on anyone else in the city. No puedes contar con nadie más en esta ciudad. ¿Hay alguien en la fiesta? Esto es pregunta. Entonces, en algunas ocasiones any va a ser ninguno y en otras va a ser algún dependiendo de cómo lo uses. Si en oración negativa o si en pregunta. ¿Did she see anybody in your class? ¿Ella vio a alguien en tu clase? Aquí es alguien. Aquí es nadie. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia del uso del any que igual sigue la misma regla de los contables con any. La mismita. Y después tenemos everyone y everybody. Estos dos se van a utilizar para hablar de todas las personas que pertenecen a un mismo grupo. todos los de su clase, todas las personas de su casa, toda la familia, todas las personas que van a jugar un partido. O sea, todo un grupo de personas que comparten un ideal, una función, un algo, ese es un grupo. ¿Vale? Y este es un everyone o everybody. I hope everyone is fine. Espero que todos estén bien. Ese todos se los va a marcar el contexto. Por ejemplo, en un temblor, I hope everyone is fine. Estás refiriéndote a todas las personas que padecieron ese temblor. Si dices I hope everyone is fine porque alguien se enfermó en una familia, entonces te estás refiriendo a solo los integrantes de esa familia. Por eso les digo que el contexto es lo que les va a decir quién es el everyone. We will make gifts for everybody. Vamos a hacer regalos para todos. ¿Quiénes son esos todos? Pues depende de su contexto. Si es Navidad y es para sus cinco integrantes en la familia, pues van a ser solamente para los cinco. This is for everybody. Esto es para todos. ¿Vale? Entonces, este everybody y este everyone vienen siendo también sinónimos. Lo mismo que someone y somebody. Los únicos que cambian son el anyone y el anybody dependiendo si estás en oración negativa o si estás en pregunta. Hasta aquí ¿cómo vamos? ¿Sí entendimos? Sí. Ok. Les puse una tabla con el significado dependiendo si es afirmativo, negativo o interrogativo para que no se confundan tanto. Tomenle una fotito a esto y puede ser su guía por si como que ya no están entendiendo mucho pues se fijan en la tabla. Y les puse también tablitas por si hay alguien visual. Las personas there is somebody in the kitchen hay alguien en la cocina anyone can be a hero cualquiera puede ser un nero nobody knows the truth nadie conoce la verdad este nobody es un nadie everybody is excited todos están emocionados y ahora las personas pero con any anyone I don't know anybody in this party no conozco a nadie acuérdense que es nadie con oraciones negativas aquí está mi negativo she didn't invite everyone to the party ella me invitó a todos a la fiesta aquí es un todos pero en negación en sí me invitó a muchos me invitó a todos a la fiesta y ahora cosas there is something under the table hay algo debajo de la mesa something algo tiene que ser una cosa I will do anything to get his autograph haría cualquier cosa para conseguir su autógrafo if it's nothing don't worry no es nada no te preocupes everything is ready está todo preparado todo está listo cosas con anything there isn't anything inside the box no hay nada dentro de la caja you haven't put everything in the suitcase no lo has puesto todo en la maleta entonces fíjense algunas veces es nada y algunas veces es todo entonces mucho ojo en eso ahorita vamos a practicar lugares let's find somewhere to park the car algún lugar anywhere en cualquier sitio nowhere ningún sitio everywhere en todas partes siempre hablando de lugares con anywhere y everywhere there isn't anywhere to park the car no hay ningún sitio y every que quiere decir todo en todas partes entonces es la gran diferencia entre any y every uno es nada y uno es todo ok aquí también les puse otra tablita lo podemos utilizar para hacer preguntas sí se puede are you looking for someone estás buscando a alguien is there anybody home hay alguien en casa is everyone in the car está todo el mundo en el coche y están todos en el coche did you say something has dicho algo is there anything I can do for you hay algo que puedo hacer por ti vale entonces también se pueden hacer en preguntas pero tienes que saber muy específicamente que tiene qué quieres preguntar vale entonces perdón si es mucha gramática ustedes lo tienen que practicar un poquito después ya en plataforma pero me toca decirles qué significa there is nobody in the room no hay nadie en la sala nobody nadie I have something in my eye tengo algo something en mi ojo y ahora importante que los pronombres indefinidos tienen que conjugarse con un is ok porque porque como no sabemos exactamente quién es esa persona puede ser un he o puede ser un she entonces vamos a conjugarlo siempre con is somebody is talking to a teacher nobody wants to work on sundays nobody is working on sunday vale siempre va con is no con are aunque crean que son muchas personas aquí está otra vez la tabla y creo que ya estamos listos para practicar como ven sí vale a ver un momentito se me quedó abierto mi video pasado entonces esa es la musiquita que están escuchando pero no sé en qué pestaña está para quitarlo ya pueden ver mi pantalla ya ya profesora vale entonces aquí vamos a a ver muy bien si estoy hablando de una persona si estoy hablando de una cosa si estoy hablando de un lugar y ahora si mi oración es en negativo voy a ocupar en vale eso es mi si estoy pidiendo ofreciendo o ofreciendo voy a ocupar son entonces esa es mi gramática hasta donde vamos ok ahí ya ven mejor dice ¿qué pondríamos aquí? ¿qué pondríamos aquí? ¿qué pondríamos aquí? ¿cómo sabríamos si es algo o alguien pues es que algo no te puede esperar ¿no? una persona así por eso diría somebody ¿no? sí tú puedes esperar por algo pero algo no somebody ok ahora I can find it but I'm sure it is in the house no puedo encontrarlo pero estoy seguro que es en en algún sitio en la casa en algún lugar en la casa ¿qué ponemos? something ok estamos pensando que es lugar ¿no? y think ¿es para qué? lugar o cosa 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 entonces vamos a ver mis terminaciones de lugar tenemos somewhere anywhere y nowhere tenemos esas tres opciones pienso que está en algún lugar en la casa es oración positiva somewhere porque anywhere es para oraciones negativas y nowhere es en ningún sitio entonces somewhere ok sí María Fernanda era somewhere you are sad because came to your birthday estás triste porque nadie vino a tu fiesta de cumpleaños ¿qué vamos a usar? ¿a terminación para persona para lugar o para cosa? persona cada persona ok ¿alguien alguien en negación o nadie? nadie sería nobody nobody would you like to eat now es una pregunta y estoy ofreciendo ¿qué estoy ofreciendo? pues una cosa ¿no? para comer no puedo ofrecer una persona y no puedo ofrecer un lugar terminación terminación ¿qué? body thing ok entonces something anything or nothing something estoy ofreciendo solo por eso ¿te gustaría comer algo ahora? porque en preguntas normales sin ofrecer ni requerir va el el John is very lazy he doesn't at all persona ok él quiero decir no hace nada no le hace no hace ninguna persona o como John es muy flojo él no hace nada ¿qué no hace? no hace lugares no hace personas no hace cosas 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 entonces es thing anything or nothing anything anything ok anything para oraciones negativas aquí donde está mi negación aquí dice él hace nada él no hace nada pero gramaticalmente no hay una negación entonces por gramática no puedo poner anything por gramática tengo que poner nothing si ya me estoy explicando ok aquí podría poner anything si fuera una negación he does not do anything él no hace nada pero como no hay en en la oración una negación pues no puedo poner anything tengo que poner nothing ahora tenemos the here is not wearing new la muchacha no está usando nada nuevo ahora si sería anything aquí si sería anything porque aquí está mi negación is not anything no es cierto he often has lunch here but today he went else usualmente o muy a menudo desayuna aquí o come aquí pero hoy él fue a otro lugar fue a otro lugar o fue a otra persona o fue a otra cosa ¿cuál le queda mejor? a otro lugar entonces de lugar terminación where ¿verdad? somewhere anywhere o nowhere somewhere sí sí porque no tengo negación el significado es positivo ¿puedes ver en esta oscuridad? ¿puedes ver alguien? ¿puedes ver algo? ¿puedes ver una cosa en esta oscuridad? y aquí sí ¿cómo sabría de qué habla? por el contexto pero aquí no tenemos nada de contexto entonces lo más común es que te preguntes ¿puedes ver algo? something es una pregunta ¿cierto? entonces si yo pongo something estoy requiriendo o estoy pidiendo aquí estoy pidiendo algo o estoy preguntando en general estoy preguntando entonces ¿qué va? something ¿seguro? no no espera 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 tenemos something anything y nothing ¿qué se utiliza para preguntar anything pero un ejemplo ahí no veo negación este no es una oración esto es una pregunta perdón perdón y acuérdate y acuérdate que las preguntas solamente van a ir con something o con son cuando estás pidiendo o cuando estás ofreciendo ¿te gustaría algo de beber? ¿puedo tener algo de beber? pero en este caso no estoy ofreciendo estoy preguntando ¿puedes ver algo en la oscuridad? va por gramática anything bueno gracias vale has written over by this famous writer has leído una novela de este autor famoso de este escritor famoso has leído a alguien has leído algo has leído algún lugar otra vez sería anything ok pero aquí le estamos preguntando si alguien ha leído algo si alguna cosa ha leído algo o si algún lugar ha leído algo ¿a quién le podemos preguntar esto? ¿has leído algo? ¿has leído una novela? ¿has leído una novela? ¿has any anybody ok es una pregunta y tiene que ir con any porque no estoy pidiendo ni estoy refiriendo ni estoy ofreciendo has anybody alguien ha leído algo bueno ¿ha leído una novela de este escritor famoso? muy bien anybody excuse me can I have for my headache podría tener algo para mi dolor de cabeza podría tener alguien para mi dolor de cabeza o podría tener algún lugar para mi dolor de cabeza sería something ok estoy requiriendo no es una de hecho no es una pregunta solo es como un comentario can I have something for my headache si ok y entonces chicos así poquito a poquito se tienen que ir acoplando a de quien pregunto si es pregunta o no si es negación o no pero saben que esto se hace con el tiempo vale porque son muchísimos y si es complicado no les voy a decir que no entonces a ustedes se les va a quedar de tarea de la pregunta bueno de la oración 11 a la 23 me van a dar esto por el chat privado de whatsapps así que les voy a mandar la liga ahorita mismo por el chat de aquí voy a elegir hacerlo de una vez para que podamos seguir avanzando con otro ejercicio y ya no nos atardamos tanto hay alguien me había levantado la manita perdón hasta ahorita vi quien fue Pacheco si bueno no nos le quería preguntar hasta que hora teníamos para mandarle la tarea hoy yo digo que como hasta las 12 del día está bien gracias ok y espérenme porque les voy a proyectar otra cosita de hecho tengo dos cosas que proyectar pero voy a dejarles con el video porque está más padre a ver a ver pero espérenme déjenme encontrar qué es lo que me está haciendo ruido porque o sea no es no es feo pero me va a interrumpir mi otro video es que tengo muchísimos páginas abiertas lo que es esto exacto ya se quita ¿ya pueden ver mi pantalla ya vale entonces me voy a ayudar a contestar por favor what can you see select the right answer anyone is overweight overweight ¿saben qué quiere decir? no si no no me acuerdo adivinen no eduardo ¿no sabes sobrepeso? sobrepeso anyone is overweight no one is overweight everyone is overweight or nothing is overweight ¿cuál sería la respuesta? everyone everyone is overweight todos everybody is eating the same thing nobody is eating the same thing everyone is eating the same thing or anyone is eating the same thing everyone everyone is eating the same thing todos what does the Paul say he see a bird he saw a bird he sees a bird la 1 la 2 la 3 yo digo que la 2 ok esto es pasado he saw a bird vio un pájaro pero creo que en este caso quieren presente simple entonces estaría entre la 1 y la 2 la 1 todos dicen que sí 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 ok recuerden que en tercera persona se tiene que agregar una S a los verbos he sees he plays he jumps he swims he rides ¿vale? si no lo agregan está incorrecto ¿qué quiere hacer? he wants to fly as a bird he want to fly like a bird he wants to fly like the bird he wanted to fly he wants to fly like the bird perfecto wants con ese perfecto The boy realizes that he is too much heavy for the balloons. He is too heavy for the balloons. The balloons and rope are not strong enough. O, B and C are correct. He is too heavy for the balloons. Ok, he is too heavy for the balloons. Está muy pesado para los globos. ¿Y nada más? ¿Está? ¿Todos dicen que está? Es que los globos no pueden ser en sí fuertes. Es que esa es la que me acabo de hacer, nada más. Ok, aquí quiere decir, The balloons and rope are not strong enough. No son suficientemente fuertes. Es que fue la cuerda, no fueron los globos. Ajá, pero aquí sí te la mencioné, mira. And rope. Lo que el contexto nos dice es que no fueron suficientemente fuertes para aguantarlo a él. Entonces, yo diría que son dos opciones. Pero... Vamos a poner aquí. Sí, estas dos son correctas. What is the man looking at? ¿Qué está viendo el señor? Somebody is flying a cat. Anybody is flying a cat? Everybody is flying a cat. Nobody is flying a cat. La primera? Somebody is flying a cat. Somebody is flying a cat. Everyone in town thinks the boy is crazy. Think the boy is crazy or think the boy are crazy. Everyone. Think the boy is crazy. ¿La segunda? Ok. Everyone quiere decir todos en el pueblo, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Se acuerdan que les dije que los pronombres indefinidos siempre van con is? Porque los toman como si fueran terceras personas. Por eso es que el verbo está conjugado en tercera persona. Thinks. ¿Vale? The boy quickly gets tired after running, gets tired after running, gets tired after running, or gets tired after running. ¿Uno, dos, o tres? ¿Uno, dos, o tres? La tres. Ok. Ok. Aquí es un poquito, poquito de gramática. Después de un conector o de un conector o de un... Ay, ¿cómo se llaman estos dos? Se me fue el nombre. Después de un conector o de un conector o una preposición, el verbo siempre va a ir con ing. Entonces, el gets está muy bien. Gets tired after y luego va con ing. Right. ¿Y perdón de confundir? No, está bien. Yo esto no se lo sabía. A ver, dice. Select the correct statement. The bear is eating anything from the tree. The bear is eating nothing from the tree. The bear isn't eating nothing from the tree. The bear is eating something from the tree. La última. ¿El pájaro está comiendo algo del árbol? No, 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 no. Si he eats the berries, he doesn't like the berries, but he will eat them. ¿La primera? If he eats like the bear, he will be lighter. Mm-hmm. ¿Qué? The boy lost it, a lot of weight. The boy lost, a lot of weight. O the boy loosed, a lot of weight. ¿Cuál es el pasado de luz? Lost. 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 Everybody looks like the boy. Nobody looks like the boy. ¿O anybody looks like the boy? Everybody. Everybody looks like the boy. ¿Todos son iguales que el niño? Nobody. Anybody. I don't know. Nobody. Nobody looks like the boy. A ver. Sí, el EMI, acuérdense que es para negación, pero gramaticalmente. ¿Qué? How does the boy feel right now? Frustrated, upset, happy, or depressed? ¿Qué es upset? Upset es molesto. Bueno, tú dices, my stomach is upset, quieres decir, mi estómago se siente mal, como que te duele, pero tienes malestar estomacal, entonces es molesto. Ah, gracias. Happy. Happy. ¿Qué? Ok, chicos. Bueno, lo único que les pido, por favor, es que entren a su plataforma y repasen, porque este es un tema que necesita mucha práctica, porque ya vieron que es un poquito confuso. Si siguen las reglas y pues piensan mucho antes de completar o de hacer una oración, seguramente lo van a hacer sin problema, pero esto es con el tiempo. O sea, se te viene a la mente ya después de que usas mucho una oración o escuchas, entonces no se estresen porque ahora mismo no lo entendieron tan bien. Solo aprendan si esas tres reglas que les di, cuándo es para personas, cuándo es para lugares, cuándo es para cosas, y muy importante, el SOM y el ENI. Esas son las reglas más importantes, que no son muchas y ya las ponemos muy puntuales. ¿Tienen alguna pregunta? No. Ok. Pueden poner su nombre entonces en el chat con Grupo de Inglés y espero su tarea en un ratito más. Vale, mis, muchas gracias. Nos vemos, por favor, entren a la plataforma, hagan examen, respondan al foro, bye, cuídense mucho.